Nuestra recomendación para celebrar el mes del medio ambiente nos lleva hasta la selva de Gombe en Tanzania para deleitarnos con un maravilloso documental que muestra los primeros días de la primatóloga Jane Gural y su historia de amor con el camarógrafo que la acompañó en su viaje. Escenas dignas de una película de Disney nos muestran a Jane, una británica sin formación científica que vivió en la selva entre chimpancés para estudiar su comportamiento, creando sus propios protocolos de investigación que la llevaron a conclusiones inéditas en la ciencia. Comparte en familia esta increíble historia que te recomienda Cine Club Colombo y déjanos tus comentarios. ¡Gracias!